A mí me llaman la negrita del partey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al juez, porque el trabajo lo hizo yo como castigo, a mí me gusta el merengue a pampinchao, como un negro retrecero y bueno morro, a mí me gusta bailar de medio lao, bailar medio apretado, como un negro bien cabroto. Merengue, 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 baila merengue. Suave pa' bailar, lo repiqueteao, con una mulata, bien apampinchao. Suave pa' bailar, lo repiqueteao, con una mulata, bien apampinchao. Merengue, 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 baila merengue.